Música Soy el mero de guerrero, asesino de verdad, que trabaja en el gobierno gobernador general. Mi creencia es este estado donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de soldados con fusil. Rancho alegre, mi nidito, aguas rojas bañan todo mi jardín, donde guardo un tesorito, aguas negras, de los verdes pasan de 500 mil millones. Música En mi rancho tengo todo, cocaína y mota en flor, y una bola de guaruras que vigilan la mansión. Cuando acabo mis labores, tomo enseguida mi avión, para irme hasta el distrito, a enfrentar la oposición. Rancho alegre, mi nidito, aguas rojas bañan todo mi jardín, donde guardo un tesorito, aguas negras, de los verdes pasan de 500 mil dólares. Música Solo falta, hay una cosa, adivinenme lo que es, aunque estoy mal renunciado, sé que pronto la tendré. Ha de ser que, a este estado, se le cambie el nombre, pues, que no se llame, guerrero, sino Figuero. Música 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 Música